Música Un papel en tu ventana, pa' que sepas que te quiero No digo que quieres nada, pero no por ti me muero No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero ¡Sí, señor!